¡Hola chavos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Inspector Geek, de nuevo en este formato que es directo hablando a lo que es la cámara. Hace rato no lo hacían, no he tenido tiempo, inclusive el día de hoy fue un día muy pesado, pero pues hasta ahorita tengo un poco de chance de hablar de lo que de seguro ya más de alguno vio en todo internet lo que es la revelación del Nintendo Switch, anteriormente llamado Proyecto NX, y por fin pudimos ver lo que es esta consola, ¿no? Y bueno, como saben, soy amante de los videojuegos, tengo muchas consolas, tengo toda la vida jugando básicamente. ¿Y qué opino? ¿Qué opino de lo que es el Nintendo Switch? Que no me acostumbro a decir ese nombre y no sé si lo estoy pronunciando bien de hecho, pero bueno. La verdad sí me gustó, sí me gustó lo que vi en general de la consola, creo que vuelve a apostar Nintendo a lo que es el entorno familiar. Es una consola extraña, la verdad, inclusive de ver, creo que de las consolas que más me he emocionado cuando la he visto de Nintendo, curiosamente fue el Wii U. Me gustó todo lo que prometí hacer el Wii U, que la verdad no resultó siendo, o no resultó hacer todo lo que prometió, lamentablemente. Pero es que extrañamente fue una de las consolas que más me emocionó, no le salió muy bien a Nintendo, no le remuneró muy bien esta consola, y está intentando apostar en esta ocasión a algo que siempre le ha salido bien, que es lo que es el juego portátil. Creo que en general es una consola atractiva, sobre todo que esté enfocada, porque Nintendo ya lleva rato queriéndose apartar de sus competidores. Se alejó hace mucho de lo que es la carrera de los gráficos y la verdad aún no se le ve regreso. No es como que diga, ah, ahora sí quiero competir con PlayStation, quiero competir con Xbox. La verdad hace mucho que dejaron ese camino y están siguiendo este camino de ser arriesgados, de ser únicos con su sistema. Lo cual siempre le ha traído riesgo, o sea, que principalmente no tiene el apoyo de lo que son los tier parties, aunque dieron una lista muy interesante de tier parties en esta ocasión, que siempre la dan. Siempre tienen esta lista de que dicen que ahora sí se van a juntar con todos los tier parties, los tier parties resultan no haciendo ningún juego para la consola y solamente jugamos los mismos juegos que hace Nintendo, que usualmente a mí me gustan bastante los juegos que hace Nintendo, entonces por eso los sigo, ¿no? Pero, en esta ocasión, ¿cuáles son las cosas que me gustaron y cuáles son las cosas que no de la consola? Para empezar, inclusive en cuanto a poder, leyendo los specs, se ve que va a ser un, digamos, semejante a lo que es el Xbox One, que siendo que ya pasó el tiempo que pasó desde el lanzamiento del Xbox One, pues era hasta lo mínimo esperado, ¿no? Nintendo, afortunadamente, sabe aprovechar, aunque tenga pocos gráficos, sabe hacer un entorno el cual se vea bien para ellos, aunque no tengan gráficos tan potentes, pero eso es lo lamentable, que nada más Nintendo lo sabe hacer, porque las otras empresas sí necesitan tener su flujo normal, por decirlo así, y pues resultan no siendo atractivas las consolas de Nintendo para desarrollar, ¿no? Afortunadamente ya es muy variado y creo que Nintendo tiene que establecer vínculos otra vez con la industria indie, porque es de los que mejor, o sea, de los que hacen juegos con gráficos no tan pesados e interesantes, entonces, bueno, pero eso es un aparte. ¿Qué ofrece la consola? La consola ofrece salir de la casa, que fue lo que se enfocó principalmente en tráiler, salir y jugar donde sea, ¿no? Una parte interesante del tráiler, de hecho, es el, como que el anuncio de que quiere estar un poquito más en el ambiente eSports Nintendo, lo cual me parece bien, y ojalá y algún día lo oficialicen con el Smash, ¿no? O sea, que, porque usualmente en los torneos Nintendo ni siquiera le prestan mucha atención, a pesar de que lleva años la comunidad de Smash haciendo sus propios torneos, pero un Smash en HD, un Smash 1000 y una versión otra vez pero oficial y ahora sí para torneos, y preparada esencialmente para torneos estaría súper bien, pero esas son especulaciones de los juegos, ¿no? Que al final de cuentas es lo que dice que va a estar bien, o sea, si la consola va a rendir, ¿no? Pero bueno, no mostraron suficiente, el diseño de la consola está chistoso como siempre, siempre parece un juguete lo que es todo lo de Wii y sigue pareciendo, ¿no? En esta ocasión, pero lo principal, por lo que se llama Switch, ¿no? El hecho de que se le quitan los controles, va a tener un control establecido para jugar en la tele, el cual pues sí tiene su cable y todo, pero aparte se le pueden quitar estos controles, ¿no? Que tienen los lados. Ahora, en cuanto a gráficos se me hizo bien, se me hace bien tener ese tipo de gráficos para jugar, o sea, la verdad, sí me imagino jugando Zelda, que también revelaron un tráiler de Zelda ayer, que la verdad ya me interesó mucho más que lo que se había mostrado anteriormente, entonces sí me imagino jugando en una NX el siguiente Zelda, pero ¿qué no me agradó? Los mismos controles es lo que más me preocupa, no creo que sean tan ergonómicos, ni siquiera estando así, pero igual el Wii U no se vea ergonómico, y una vez que lo agarras, pues sí se siente bien, pero vamos a ver, ¿no? Cuando está pegado, digamos, a la consola, se ve que está agradable los controles, pero mi preocupación es cómo se separan. Lo padre es que ya tienes dos controles, por fin otra vez en una consola de inicio, ¿no? Entonces ir a jugar on the go, como le podría decir la empresa, va a estar a gusto, y la verdad se me hace padre que van a explotar esto de multiplayer inclusive saliendo, ¿no? Entonces se me hace bien, pero el control se me hace súper incómodo y chiquito a como lo veo, todavía no lo he calado, pero esa es mi primera impresión. La otra cosa es lo de los cartuchos, también se me hace chistoso volver a los cartuchos, es como un 3DS, pero más grande, pero me incomoda un poco el hecho de que no haya retrocompatibilidad, no han anunciado si hay o no hay, pero todo indica a parecer que no hay, y la verdad me gustaría que hubiera, porque si algo me detracta siempre de los juegos o las consolas de Nintendo es el precio, ¿no? Y no el precio inicial, porque inicialmente están iguales, ¿no? Pero nunca bajan, nunca bajan los juegos de Nintendo, siempre están carísimos, o la verdad siempre casi están igual que cuando estuvieron nuevos, y es muy raro encontrar una oferta, o sea, la verdad tienes que buscarle demasiado, y pues siguen costando como, o sea, hace poco fui a un GameStop, y como nuevos, ¿no? Y la verdad, a mí soy alguien que me gusta mucho ver en tianguis, o en lugares de segunda mano, ofertas, hace poquito de hecho fui a Estados Unidos, y estuve en un yard sale, y compré unas guitarras de Guitar Hero en un dólar, ¿no? ¿Eso cuándo lo voy a ver con algo de Nintendo? Cuando nunca, o sea, lo más cercano de hecho fue que me adquirí lo que es el Zombie Wii U, un juego que de hecho ignoré, y al parecer resultó siendo hasta casi de culto de repente, entonces dije, no, pues ya tengo que comprar, pero lo subieron muchísimo de precio aquí, pero me lo encontré barato, como a unos 4 dólares, pero esto, esto es rarísimo, rarísimo, y sigue siendo raro, entonces, me preocupa el precio, pues me preocupa el hecho de no poder, porque tengo mucho en mi librería de Wii U que no he tenido la chance de completar, y que me gustaría poder jugar en NNX, la verdad, sí, si nada más dijeran, ¿sabes qué va a ser retrocompatible? Creo que es una buena opción, ¿no? Inmediatamente me la compro, y para la gente que ha seguido Nintendo, creo que es interesante, para la gente nueva que no tiene consolas, pues ya hay una librería de juegos, ¿no? Que es todo lo de Wii U, digo, si está todo lo que está online, digo, a final de cuentas, para eso sirve la consola virtual, y ya va a tener, supongo que va a tener eso de entrada, pero, pues, lo físico que a mí me sigue gustando, y que yo sigo obteniendo, pues es lo que me preocupa, pero en general, bien, la verdad, no tenía ninguna expectativa de la consola, ninguna, o sea, estaba así como que, lo que caiga es bueno, la verdad, siempre soy alguien más de los juegos, ¿no? Pero, me gustó también que no prometieron 10.000 cosas, porque siempre que sale una nueva consola de Nintendo, promete el cielo y la luna, y en esta ocasión se enfocaron a, ¿sabes qué? Las de poder jugar afuera, se acabó, ¿no? Y mínimo eso se ve chido, entonces, me agrada esta approach, pero la única cosa que sí, y casi sí me pasa, la única cosa que sí me hubiera gustado, que hubiera tenido esta consola, es que la apuesta de los juegos actuales, se está yendo por lo que es el VR, ¿no? La realidad virtual. Entonces, el PlayStation Pro, el proyecto Scorpio, no, el proyecto Scorpio, perdón, el PlayStation Pro, pues va a ser la primera consola que va a venir incluido con lo que es el VR, y es lo que toda la industria está cruzando los dedos, que ojalá salga bien, para poder, por fin, que el VR salga de donde está estancado, ¿no? Que es usualmente, bueno, es mayoritariamente el hecho de que es muy caro obtener algo que jale el VR, entonces es una apuesta de gráficos por la que está yendo PlayStation 4, y es la primera vez que estoy considerando totalmente ahora sí obtener un PlayStation 4, gracias a este VR, pero no lo ha anunciado, el hecho de que Nintendo no haya tocado ni siquiera el tema de la realidad aumentada, eso me preocupa. ¿Por qué? Porque creo que son la empresa que inclusive lo hizo funcionar con Pokémon GO, entonces se me hace increíble el hecho de que no lo estén aprovechando y se lo hayan llevado a esta consola, ¿no? Todavía tal vez falta de decir algo a futuro, pero creo que es la consola perfecta, sobre todo si es on the go, para experimentar lo que es la realidad aumentada, ¿no? Y la verdad, todavía sigo cruzando los dedos porque digo, si Nintendo le puedo apostar a algo que sea como un trending de la nueva generación, pues había dos, ¿no? Uno es realidad aumentada y el otro VR, y el único que de hecho se ha probado y comprobado es la realidad aumentada, ¿no? Entonces se me hace una oportunidad súper desperdiciada si no lo están considerando, que la verdad, ojalá y no lo hagan. Y si sí lo hacen, pues creo que mucho más atractiva la consola todavía, ¿no? En general, me pareció bien. Vamos a ver el precio, a ver qué tal, porque si está muy cara y no tiene compatibilidad, digo, si puedo jugar los juegos que he comprado online, pues bien, pero aún así vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Pero hasta ahorita todo bien. Solo estoy a la espera de que se anuncien más cosas hasta que cierre el ciclo de que esto es todo lo que va a tener, ¿no? Pero hasta ahorita muy bien, bien Nintendo. Creo que chiquito, pero preciso. Vamos a ver qué tal. Bueno, mañana espero hacer un comentario mínimo de lo que fue el nuevo Red Dead Redemption, que la verdad, pues es uno de mis juegos favoritos de lo que es el PlayStation 3. Entonces nos vemos mañana, a ver qué tal. Hasta luego.